La contrarreloj individual o cronoescalada Cristo Rey es una de las competencias más cortas, pero a la vez con mayor exigencia que tiene el club Luis Alberto Navas. En esta oportunidad los atletas debieron hacer un trayecto de 500 metros en un recorrido en ascenso donde al final el que llegara en el menor tiempo a la meta sería el ganador. El punto de encuentro fue en el parque de San Agustín para dar salida en el barrio La Luz, la llegada fue en el sector de Cristo Rey. Atletas de todas las categorías hicieron parte de la competencia. La prueba de hoy muy corta, muy exigente, muy desgastante, esfuerzo físico al 100%, yo creo que al 100% más. Felicitar a cada uno de los atletas por el gran esfuerzo, independientemente de su puesto, el primero, el último, el cuarto, el quince, todos hicimos un recorrido. Felicitar a la gente joven, que es lo más importante para uno, que son el reemplazo de uno. El mejor tiempo de la contrarreloj lo registró Diego Armando Rivera Díaz de la categoría Élite al realizar el recorrido con una duración de 3 minutos 21 segundos. En la categoría Máster A, varones, el ganador fue Víctor Hugo Duarte Torres con un tiempo de 3 minutos 55 segundos. La única dama de la competencia en categorías mayores fue Luz Adriana Hernández Arabia de la categoría Máster A, quien registró un tiempo de 6 minutos con 13 segundos. Las categorías pre-infantil, infantil y menores se hicieron protagonistas al enfrentarse al exigente trayecto. Muchos de los niños corrieron en compañía de sus padres. Estuvimos hasta acá, hasta Cristo Rey, nos dieron agua y descansamos. Para ser físico, para cuando uno no le dé enfermedades, uno se recupera, corre, todo eso. Fue un poco difícil y pues sí, estuvo bastante cansón, pero se logró. Que vengan a Atletismo, que es muy bueno y que si les gusta, que sigan viniendo. Con la consecución de esta válida, Cristo Rey, el club Luis Alberto Navas de Atletismo tiene planteado para el próximo domingo realizar la carrera atlética de los 10.000 metros planos en el Estadio Hermida Espadilla. Hora de partida, 7 de la mañana.